Si bien es cierto que los distintos nucleamientos sindicales estábamos un poco medio separados, realizando acciones por separado, pero hoy nos hemos reunido los del Frente, los de la Multi y los de la Inter. Y lo primero que hemos determinado es realizar una conferencia de prensa para el día de mañana a horas 10 y 30 en el Sindicato de Luz y Fuerza. El objetivo es dirigir un mensaje, si se quiere, a los funcionarios del Ejecutivo Provincial a efecto de que tengan a bien convocarnos para llevar a cabo las paritarias para el resto de los trabajadores de la Administración Pública, porque hasta el momento fueron convocados los representantes docentes. Todo hace pensar que el Gobierno va a liquidar los sueldos correspondientes al mes de febrero con el aumento anunciado para el sector docente, no así para el resto, y esto lo haría recién como el año pasado, con el sueldo del mes de marzo para el resto de la Administración Pública. ¿Esta situación preocupa? Estamos totalmente en desacuerdo, preocupa, porque la consigna que hemos fijado que vamos a manejar a partir de mañana es paritarias sí, imposiciones no. Nunca han habido verdaderas paritarias en la provincia, siempre ha sido una imposición, la inflación por un lado y los sueldos de los trabajadores por otro lado. La discusión prácticamente es en vano, nunca se han elaborado actas que puedan ser una documentación respaldatoria de lo que después podamos peticionar. Razón por la cual, seguramente que mañana también vamos a estar dando a conocer cuáles van a ser los pasos a seguir los primeros días del mes de marzo. ¿Para ustedes no ingresaría este 10% del aumento que se anunció para los docentes para este mes que viene? Nos hace suponer que no, porque hasta el momento ninguno de los restantes integrantes del Frente, de la Multio, de la Inter, que no somos del sector docente, nos han convocado. Al no habernos convocado, seguramente que el comportamiento del gobierno va a ser exactamente lo mismo que el 2018. Nos dividió y de esta manera, obviamente, creo que sigue repitiéndose eso del divide y reinarás.